¡Buenos días! Gracias. 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 We invite you to watch the following safety instructions. Take transforming new side belts and flip the middle on top of the bottle. In case of a lot of pressure in the cabin. Oxygen next will automatically drop, ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos en Quito y a la hora que te prometimos Autoseguridad espera sentado y con el cinturón abrochado Revisa que el control remoto esté en su sitio y no te apresura en abrir los compartimientos Hasta que el avión se haya detenido completamente y la señal de cinturón se haya instalado y lo hizo llamada Por favor, siga con su cinturón fastidio, es para su seguridad Recuerda que el control remoto está en lugar y no te apresura a los compartimentos de los compartimentos Hasta que el avión se haya terminado, el cinturón se ha convertido y el ruido se ha convertido Recuerda que mantener una distancia segura de otros pasajeros Para los personas en el aeropuerto que necesitan ayudarles con todo lo que necesitan Antes de salir, asegúren que ninguno de sus propios personales están en la calle Recuerda que el control remoto está en la calle Recuerda que el control remoto está en la calle Buelescciones de desigualdad Se llama conduce el control remoto que esencial